Baúl del Recuerdo Yo te lo digo señora que eres madre interesada la gente del barrio sabe que te gusta la ambición a todo el que se enamora de tu hija tú le exiges que le den comodidades con acuares de valor que le den comodidades con acuares de valor por ser madre interesada yo maldigo y te desprecio por haberme tú exigido lo que no...